Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa Leo en Filipenses 1, 2 en adelante Quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor Hay una pequeña iglesia en las afueras de Roma que se conoce como la iglesia de las Tres Fontanas donde algunos creen que está el lugar donde fue decapitado el apóstol Pablo Si es el lugar exacto de su decapitación o no no es importante, pero cuando lo visitas tienes la oportunidad de meditar en este gran hombre que entregó su vida a Dios por completo Aunque sabía que iba a ser arrestado por última vez e incluso sabía que le costaría la vida se mantuvo predicando fielmente el Evangelio de Cristo Para Pablo todas las circunstancias de la vida incluso las más duras eran una oportunidad para hacer algo importante para el reino de Dios Es difícil imaginarse a alguien que esté feliz en la prisión pero tenemos el testimonio que fue preservado en la Biblia por casi dos mil años que sí se puede ser Con un dejo de emoción Pablo les escribe a los creyentes de Filipo para decirles que hasta esa pena de prisión es para bien Aunque los miembros de la iglesia podían estar tentados a pensar que el arresto de Pablo había puesto fin a su eficacia como obrero de Cristo Pablo lo vio desde una óptica completamente diferente Miren muchachos, les dijo Estoy comenzando a comprender por qué necesito estar aquí Lo que ustedes consideran terrible para la iglesia cristiana se ha convertido en un nuevo capítulo en la tarea de esparcir el Evangelio Hasta los guardias de la prisión están comenzando a advertir los cambios que Cristo ha hecho en mi vida Y cuando los cristianos que están fuera de estos muros han visto lo que me sucede en la prisión han redoblado sus esfuerzos y el Evangelio está siendo predicado como nunca antes Permíteme que te formule una pregunta importante al enfrentarte con el resto de este día Es posible que en las próximas horas te confrontes con alguna circunstancia difícil y adversa Algunos podremos perder nuestra salud Otros perderán un esposo o una esposa Y otros van a perder sus empleos No les va a suceder a todo o a todos Pero aunque hoy no te suceda nada Sabes que algún día podrá suceder Y cuando eso pase Te enfrentarás con una difícil disyuntiva Puedes dejar que la tristeza o la ira del momento te consuman por el resto del día Del mes o aún la vida entera O puedes decidir mostrarle al mundo Que tienes una relación con Cristo Cualquiera sean las circunstancias buenas o malas Y al igual que en el matrimonio Tu relación con Dios es en las buenas o en las malas Sabes que al final El sufrimiento pasará para siempre Pero mientras tanto Tienes que elegir De qué manera lo vas a vivir Eso no quiere decir que tengas que disfrutar con el sufrimiento Pero sí vivirlo de tal manera Que dé testimonio de Jesús al mundo Y conduzca a alguien Al reino de Dios Y es así Es una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!